Me quiere Me quiere agitar, me incitará gritar, soy como una roca, palabras no me tocan adentro de un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desoración, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho de loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar Me quiere agitar, me incitará gritar, soy como una roca, palabras no me tocan adentro de un volcán, que la madre se van a atrasar Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan adentro de un volcán, que te amaré por siempre Música Esa mujer es tan bella que me lastima Es un castigo mirarla y que no sea mía Pa' que tuve que encontrarla de madrugada Si trato de conquistarla y no me da nada Por Dios juro que hoy su suerte ya está marcada Hoy pronto vendrá a buscarme desesperada No hay río que se detenga cuando se arma Ya la tendré en mis brazos enamorada Sé que vendrá junto a mí Ya vendrá con su amor Y será mi vivir Me dará el corazón Vendrá a mi ventana Como agua clara, clara Para calmar las ansias Que llevo aquí en el alma Sé que vendrá junto a mí Ya vendrá con su amor Y será mi vivir Me dará el corazón Ya vendrá una noche Para curar mis penas Y aquí bajo la luna La mare a ella Ven pa' acá mi negra Mueve tu cintura Deja que te quiera Como tú ninguna Ven pa' acá mi negra Ay como me gustas Mueve las caderas Baila mi batuca Baila, baila Batuca Baila, baila Batuca Baila, baila Patuca, baila, baila, patuca, baila, baila, patuca Y tú sabes virgencita como la quiero Entrégame su cariño yo te lo ruego Que venga a llenar mi vida de sentimiento Y calme con sus caricias este lamento De noche y de madrugada le pido al cielo Que borre con su mirada mi sufrimiento Ya llegó, gózalo, es mi patudas Ven a moverte con sabrosura Y para aquí, para allá Desde los pies hasta la cintura Y para aquí, para allá Patuca bien las caderas Olvídate de tus penas Muévete suave con el pasito Y tú te mi patudas Mírale Mírale que rigo que te mueve la pelita Tira, tira sin parar Tienes que tener a tu pareja en brindadita No la vayas a soltar Tengo que estar rima que me va la cinturita Es mi rima, patuca Siempre lo que rigo que te sube con su mirada Por delante y por allá Mueve por aquí, bate por allá Patuca bien las caderas Muévete que sí te lo aprenderás Baila mi bato dance Con un brazo aquí y otro brazo acá Sigue tus pies a donde van Tienes que seguir, juega más y más Baila mi bato dance Mira, mira, mira que me tiene loco Mira, mira, mira que no sé qué hacerte enloquecer Por esa mujer Mira, mira, mira que me corre el compón Mira, mira, mira me hace estremecer Como puede ser No tener su piel El que le encadena Mira, mira a si está buena Paso de palmera Mira morena Baila, que baila Que rico baila Y goza, que goza Es que sabrosa Prende la mela Por estaematela Eh, eh, me guema Tuca, batuca Baila sabroso Tuca, batuca Muévelo rico Muévelo, nena Bien pegadito Muévelo, que muévelo Siempre está ahito Bien, contaminame Y descomplícame Ven, aluciname Despegame Y cóltrame Del arrebatame Y descarrilame, me desordelame, revuelveme, derriteme Baila que baila, mueve la florita, cosa que goza y tiene albergadita Muéve que mueve, esa es lo bonita, déjame, pruebe la mierda, esa no grita ¡A tocare! Me pregunto y no termino Esta vida es donde yo Dime tú Baila mi batuca caliente Para que sepas que rico se siente Goza mi batuca sabrosa Verás que buena se pone la cosa Se mete en el corazón y sube con decisión El fuego corre en tus venas Te atrapa sin precaución Te hace perder el control Y esta batuca está buena Batuca ha 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 Te rastra y te acelera Ha 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 Y sientes que te quema Ha 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 Te mueve y te menea Mi batuca ha Que se te pega Mi batuca caliente Para que sepas que rico se siente Goza mi batuca sabrosa Verás que buena se pone la cosa Ha 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 Muévete suave al compás De mi batuca sensual Con este ritmo latino No tiene comparación Te envuelve en su vibración Se siente en cada latido Batuca ha 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 Te arrastra y te acelera Ha 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 Y sientes que te quema Ha 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 Te mueve y te menea Mi batuca ha 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 Díbelo, pruébalo, que, 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 quejas Óyelo, míralo, que, 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 quejas Baila mi batuca caliente Para que sepas que rico se siente Goza mi batuca, sabrosa Verás que buena se pone la cosa Muévete con decisión, batuca es la sensación Siento en tu cuerpo este ritmo Báilalo sin detener, deja tu sangre correr Tu cuerpo pide estar vivo Batuca, ja, 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 te arrastra y te acelera Tu sientes que te quema Ja, 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 te mueve y te melea Mi batuca, ja, que se te pegue Mi batuca caliente Para que sepas que rico se siente Goza mi batuca, sabrosa Verás que buena se pone la cosa Ja, ja, patuca 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 Ja, 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 patuca 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 Gracias.